Dale. 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 Digo por corrimiento porque el éxito mayor de Sarmiento fue no escribir un libro sobre Rosas, sino escribir un libro sobre Facundo y dándose estas licencias, poder establecer esta interpelación a ese Rosas. Y nosotros nos interesó poder hablar desde el lado de los colores, ¿no? Porque Sarmiento, con recursos semiológicos, psicológicos, sociológicos, habla de los colores y toma una postura política muy fuerte considerándose del lado azul, del lado unitario, del lado de la civilidad. Mientras que el rojo o el colorado, como él establece, tiene que ver con esta barbarie, ¿no? Por eso lo relaciona con, por ejemplo, con los emperadores romanos, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, lo interesante es por qué convocamos hoy al doctor Carlos Washington Altamirano, porque él es un sociólogo y nos va a hablar desde otro lado de este Sarmiento y este Facundo. Entonces, antes de empezar a hablar con Carlos, lo voy a presentar brevemente. Carlos nació en Corrientes el 26 de agosto del año 1939 y es uno de los sociólogos argentinos más prestigiosos de los últimos tiempos. Es investigador del CONICET, profesor emérito de la Universidad Nacional de Quilmes, dirigió y es investigador del Centro de Historia Intelectual y de la misma universidad, por supuesto. Y junto con Beatriz Sarlo, creó la carrera Sociología de la Cultura en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín. Es autor de numerosos libros sobre política y sociedad. Obtuvo la beca Guggenheim en el año 2004 y es el único intelectual correntino con tres menciones en los premios Conex y un Conex de platino. Reconocimientos obtenidos en 2004 por sus textos de ensayo político. En el año 2006, por su aporte a las ciencias políticas y en el 2014, con diploma al mérito en letras y estatuillas por sus aportes en el ensayo político y sociológico. En el año 2016, además, fue jurado de los premios Conex en Humanidades. Carlos es uno de esos intelectuales que sigue alimentando el debate mucho más allá de los claustros académicos. Su nombre está ligado al pensamiento contemporáneo argentino. Fundador de la revista Crítica Cultural Punto de Vista. Y no olvidemos que su nuevo libro fue presentado en su provincia natal en el año 2018, titulado La Argentina como un problema. Bueno, Carlos, finalmente te doy la bienvenida a este Sarmiento Sin Sombra Digital y te doy la palabra. Muchas gracias, Virginia. Y yo también pido disculpas por estos contratiempos que en buena parte tienen que ver con mis torpezas en todo lo relativo a las tecnologías de este tiempo. Agradezco también a las personas que se han sumado a esta charla y espero no defraudarlos después de haber esperado tanto. Anoté algunas cosas acá porque para no extraviarme y no extraviarlos a ustedes en una conversación porque a veces uno tiene el riesgo de perder un poco el rumbo. Entonces, voy a consultar de tanto en tanto estos papeles con la intención de que me extravíe lo menos posible en el curso de la charla. Todos hemos leído algo sobre Domingo Faustino Sarmiento. O si no hemos escuchado hablar de él en nuestras casas, en las escuelas, su nombre designa calles, plazas, algunas localidades del país, muchas escuelas, líneas ferroviarias y también museos como este que nos ha invitado a esta charla. Es una de las grandes figuras de la historia argentina del siglo XIX. Si hay que hablar de la educación, la referencia a Sarmiento es ineludible. Si tenemos que hablar de la política, del debate constitucional, de la interpretación del carácter de la vida pública en la Argentina y del famoso combate entre caudillos y doctores o entre federales y unitarios, etc. No creo exagerar mucho si digo también que todos nos hemos cruzado alguna vez con su escrito más célebre, Facundo. Tal vez hemos leído alguna de sus páginas. Por ejemplo, la escuela secundaria, yo la leí. No sé si eso ha cambiado mucho porque también hace mucho que hice mi escuela secundaria. Y ahí había una página, sobre todo la página en que retrata a Facundo Quiroga, que se leía para que uno aprendiera cómo se hace un retrato. Un retrato literario. Y probablemente, si hemos ingresado en alguna de las carreras humanísticas, en alguna de las universidades de nuestro país, es probable que lo hayamos leído completo. Sobre todo, si uno ingresa a la carrera de letras, en la carrera de historias, si ve pensamiento argentino. En fin. Sarmiento es una de las figuras insignes. En esta charla voy a hablar de Sarmiento y su Facundo. De las relaciones entre el creador y su creación. También de la vida del libro después de la muerte de Sarmiento, de su autor. El título que le di a esta charla, Sarmiento y Facundo, anverso y reverso, está destinado solamente a destacar que ni él, es decir, ni Sarmiento ni Facundo tienen una sola faz. O sea, un solo rostro, un solo lado, que puede ser abordado desde diferentes puntos de vista, desde diferentes perspectivas. Y eso no es ajeno a la riqueza de ese texto. Y también a las características de este individuo singular que fue Domingo Faustino Sarmiento. Quiero aclarar esto de las diversas perspectivas o cosas que podemos notar en Sarmiento, en Facundo, y que nos remite también al carácter de esa empresa que fue la escritura de este libro. Hay una vieja cuestión que el Facundo provoca desde hace mucho tiempo, desde siempre, podríamos decir. Una pregunta, ¿qué clase de obra es esta? ¿Qué clase de texto? En términos más formales, ¿a qué género pertenece? Las categorías más frecuentes con que se lo ha clasificado al Facundo han sido las de biografía, tal como el propio Sarmiento la presenta en su introducción a la obra Facundo, de ensayo histórico, de novela o protonovela con los años... Disculpen. Con los años, también Sarmiento no va a mostrarse demasiado seguro respecto de la identidad del texto que había compuesto. Como se nota en la carta que Eva dirigía a su nieto, que está preparando la edición de las obras completas, Sarmiento, en 1874, le escribe esto. Y le da algunas indicaciones respecto de la nueva edición del libro que él estimaba sumamente que era Facundo. Ahí se lee, el libro este es una especie de poema, panfleto, historia. Entonces, podemos preguntarnos, ¿de qué nos hablan tanto las fluctuaciones del propio autor como los juicios tan variados que sus lectores, cuando han buscado tipificar el texto que es el Facundo y catalogarlo de acuerdo con una categoría literaria? ¿Qué es lo que dejan ver estas, cómo decirle, estas facilaciones en el propio Sarmiento? Que no termina de definir cuál es la naturaleza de su propia empresa literaria. O sea, de la irregularidad de este texto. Y de una mezcla que no solo lo hace singular, sino que le confiere también lo que podríamos llamar una respiración a ese texto. Se la juzgue un defecto o una virtud de la obra. Esta suerte de impureza condena al fracaso toda, y ha condenado al fracaso toda tentativa de situar a Facundo en un lugar cierto en el cuadro de los géneros literarios. Por lo tanto, resulta más aconsejable simplemente señalar con intención, nada más que descriptiva, los géneros discursivos que se encabalgan en el escrito de Sarmiento. Hace muchos años, el escritor argentino, Ezequiel Martínez Estrada, indicó que la unión de historia y biografía había sido un hallazgo fecundo de Sarmiento. Martínez va a añadir que, lamentablemente, los historiadores no siguieron, los historiadores posteriores no siguieron ese ejemplo. En efecto, Sarmiento escribió numerosas biografías. La del fray de Aldao, la del Chacho Peñalosa, la de Benjamin Franklin, la de San Martín, la de su hijo Dominguito, entre otras. Uno de sus grandes libros, Recuerdos de provincia, entreteje la evocación histórica con el relato de varias vidas, entre ellas la propia vida de Sarmiento. Y decía, en la introducción, justo a más de esto, de la biografía. Y agregaba, hay en ella algo de las bellas artes que de un trozo de mármol bruto puede legar a la posteridad una estatua. La historia no marcharía sin tomar de ella sus personajes y la nuestra, esto es la historia argentina, hubieras de ser riquísima en caracteres si los que pueden recogieran con tiempo las noticias que la tradición conserva de los contemporáneos. Una notita acá. Es evidente que uno puede desprender rápidamente esta declaración de Sarmiento que él todavía no está pensando en lo que va a ser la historia profesional cuya marca definitoria es la fuente, los documentos. En cambio, él todavía está pensando, y el Facundo le debe mucho a esa idea, en lo que cuentan las tradiciones, los que vieron, los que estuvieron allí, o los que conocían a los que estuvieron allí, o los que conocían a los que vieron. Una forma, por así decir, tradicional de pensar la visión y la interpretación del pasado. De todas las biografías que escribió Sarmiento, hay una que resultó impara, la vida de Quiroga, la vida de Quiroga, así tituló Sarmiento, el aviso en que anunciaba el primero de mayo de 1845, la aparición del Facundo. Y al día siguiente va a aparecer en el diario El Progreso, en la sección Folletín, la historia de Facundo, una notita. En el siglo XIX, y aún durante mucho tiempo de nuestro propio siglo, los diarios tenían una sección llamada Folletín, donde publicaban diversos tipos de textos en general, narrativos, viajes, novelas, que era para el entretenimiento del lector y de las lectoras. Y El Progreso tenía una sección de Folletín. El Progreso es un diario que Sarmiento sacaba en Chile, él dirigía, y poco después de la aparición periódica en la sección de Folletín apareció el libro. También editado por El Progreso, que era el diario que, como dije, Sarmiento dirigía. Tras esta aparición por entregas, o sea, en Folletín, el texto vio la luz en un volumen editado también por El Progreso, el mismo año de 1845. Iba precedido de la introducción, que hoy la acompaña, y llevaba un título... Un título bien largo. Yo decía, sí, civilización y barbarie, vida de Facundo Quiroga, y aspectos físicos, costumbres y hábitos de la República Argentina. ¿Por qué la vida de Facundo Quiroga? Porque a juicio de Sarmiento, la trayectoria del caudillo riojano permitía representar y explicar la guerra civil que atormentaba por entonces a la Argentina. El enfrentamiento entre civilización y barbarie, según lo va titular, El enfrentamiento entre civilización y barbarie, que se libraba, esta era la noción de Sarmiento, que se libraba en su país, y porque ofrecía la clave para comprender el predominio de rosas y la naturaleza del rosismo. Dicho en otra forma, Facundo encierra una intención militante. Tenía en la mira desacreditar a Juan Manuel de Rosas al régimen que el poderoso jefe rural había establecido en la provincia de Buenos Aires, y más en general, enjuiciar la hegemonía de los caudillos en la vida pública de su país. Para el autor, no se trata únicamente de este cometido. Quería también que su crítica fuera más que un panfleto. O sea, era un panfleto. Pero no era solo un panfleto, era más que un panfleto. Ahí vamos a tomar nota de las ambiciones literarias que animan a Sarmiento en general, y también en este libro que le dio su mayor fama. Quería que el libro reflejara no solo la trayectoria de Facundo, sino también que hubiera en él doctrina, estudio, meditación. Pero, y este es otro elemento que está en el libro, sin renunciar, por otra parte, a los encantos de la escritura literaria. Y al entregarse a la evocación del paisaje, de los individuos típicos, de los tipos sociológicos, diríamos hoy, con un lenguaje de nuestra época. De modo que uno podría decir que Sarmiento estaba animado por varias, por diferentes intenciones. ¿Y en qué lector pensaba? ¿En qué lector y en qué lectora? Evidentemente, era un libro que pretendía intervenir en el debate sobre lo que ocurría en la Argentina y sobre cómo era posible hallar un porvenir a este país envuelto en convulsiones y en crisis permanentes. Pero quería también evocar paisajes, tipos, exóticos, lejanos, aunque no lo fueran para él, sí para sus eventuales lectores y lectoras. Y teniendo en el presente, en este círculo a lectores, lectoras, a los lectores y lectoras europeos. Había una cosa que Sarmiento, un libro o una serie de obras de Fennimio Cooper que Sarmiento había leído y cuyo éxito admiraba. Fennimio Cooper es un escritor norteamericano que escribió varias novelas sobre la guerra, la lucha que se libraba en la frontera entre los blancos y los indios en los Estados Unidos. Y había alcanzado gran eco, sobre todo en el ámbito europeo, porque encontraban allí que se libraba en ese ámbito a media salvaje, a media civilizado, una lucha que dejaba enseñanzas, tanto que hizo el gran historiador de la historia de la civilización europea, va a apoyarse o citar a Fennimio Cooper a la hora de describir ciertos momentos o tipos de relaciones sociales existentes en la Europa medieval. De modo que Sarmiento no era indiferente a la fama literaria y era al mismo tiempo alguien que quería intervenir en el debate sobre la vida pública de su país, sobre las guerras civiles. Ofrecer una explicación histórica de estos hechos y un programa, porque una parte, la tercera parte del Facundo va a estar consagrado a mostrar cuál sería la vía para que la Argentina escape a lo que él consideraba el mundo bárbaro. Pero detengámonos un poco en Sarmiento. ¿Quién era Sarmiento al momento de escribir el Facundo? Cuando él dio a conocer su obra, ya se había hecho de una reputación, de una fama en la prensa y en la vida intelectual de Chile. Mucha de esa fama, aparte de revelar una pluma que no tardó en consagrarse, mucha de esa fama procedía también de su espíritu polémica. O sea que él se dio envuelto en diferentes polémicas, muchas de ellas literarias, en el combate entre romanticismo y neoclasicismo que se libraba por entonces en Hispanoamérica y también en Chile. y un artículo que formaba parte de estas discusiones va a llevar al título de Viva la polémica. él va a ser entonces un animador de las prendencias literarias en la capital chilena. Carlos, ¿me escuchás? Creo que estás teniendo nuevamente problemas de conexión, se te corta cuando hablas ahora. A ese momento comienzo la celebridad por vía de escritos periodísticos él va a ser su ingreso Carlos, ¿me escuchás? Al periodismo y ahí salido se va a una reputación Carlos, estás teniendo problemas de conexión. Había experimentado las alternativas y las contabilidades de un joven decente. Esta noción ¿qué? Esta noción de decente nos se te corta muchísimo no se está entendiendo me parece que estás teniendo de nuevo problemas de conexión lamentablemente. A ver bueno A ver ¿querés probar de nuevo? ¿está bien? Pareciera que sí hasta recién se escuchaba bien ¿escuchas Virginia? Sí, sí se escucha mejor parece ¿Virginia me escuchas? Es cortado lamentablemente se escucha muy cortado Carlos lo que vamos a si no lo que vamos a hacer es suspender el vivo y tratar de solucionar los temas de conectividad y realizar esta charla otro día porque es una pena que no se te escuche cuando hablas ¿y vos? Muy cortado se te escucha lo que podemos hacer es cortar por hoy el vivo y retomamos ¿Virginia y ahora? Bueno ¿me escuchás? Bueno les pido disculpas por los problemas que está teniendo Carlos de conectividad evidentemente no vamos a poder continuar porque la verdad que se está fragmentando muchísimo lo que dice y no se entiende así que vamos a solucionar los problemas que Carlos tiene de conectividad y llevar adelante esta charla otro día les pido mil disculpas y bueno anunciaremos la próxima el próximo vivo más adelante muchas gracias 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 Gracias.